y bienvenidos al What's Trending que llega a ustedes gracias a Altiz y este es un espacio donde nosotros compartimos novedades y aprenderás sobre algo que está en tendencia en la actualidad. Ay sí, ay sí, eso es muy importante, eso es muy importante. Señor, lo que proyectamos con nuestra ropa y nuestras vibras es muy importante para las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y algo tan sencillo como un color puede cambiar totalmente nuestra apariencia. Por eso hoy vamos a hablar sobre la colorimetría a la hora de vestir. Yo una vez me hice ese estudio y ya yo no me acuerdo cuál era mi color. Sí, la codificación de colores. Exacto. Yo sí, yo soy invierno, a mí me pegan todos los colores fríos. Fríos. Porque supuestamente a todas las personas le pegan todos los colores. Lo que no, lo que es diferente son la tonalidad del color. Exacto, exacto. Si va además a cálido o tirando a frío. Exactamente. O sea, a ti a mí no pega el rojo, pero a ti te pega un rojo tal vez diferente. Un rojo vino y a ti un rojo chino. Exactamente. Ok. Es importante saber su codificación de colores. Es sumamente importante. O sea, te cambia increíblemente. Tú te pones un color que no tiene nada que ver con tu codificación. Se te ven ojeras, las venas, o sea, mal. Te ves desgastada, cansada. Cuando te pones un color que es de tu codificación, aunque tú tengas el peor día, te ves bonita. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Claro que sí. Bueno, señores, y teóricamente hablando, la colorimetría es el estudio del color. Se ocupa de estudiar su medida y desarrollar métodos adecuados para cuantificar su medida y su percepción. Hay quienes, hay que tener en cuenta que los colores presentan diferentes características de luminosidad, tono y saturación. Hablamos respectivamente de la cantidad de luz, la longitud de onda dominante y la medida en que se aleja del gris. Fíjate. Y continuando, tenemos que la colorimetría en moda permite combinar la ropa, los complementos y el maquillaje de la mejor manera posible para ir en armonía con nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, a la hora de realizar un análisis, se tienen en cuenta todas nuestras características, el color de la piel, el del cabello, el de los ojos, etcétera, la nariz y demás. La nariz. Atendiendo a dichos parámetros, a cada persona le favorece más unos tonos que otros. No es casualidad que resalten tu atractivo cuando llevas un color determinado o incluso que te digan lo bien que te sienta. Se trata de un elemento que juega un papel fundamental a la hora de mejorar nuestra imagen. Puedes iniciar sabiendo cuáles colores te van mejor, si los fríos o los calientes. Puedes confirmarlo viendo tus ojeras, tus ojos y hasta tu piel. Ah, porque esa es otra. Cuando te pones un color que no está dentro de tu codificación de colores, te salen manchas en la cara, se te ven manchas, se te ve la piel manchada. Cuando te pones un color, yo me pongo un rojo royal, un rojo royal, rojo sangre, me pongo un azul royal, era así. Azul royal. Exacto. Se me ve la piel lisa. Si yo me pongo un color que no va conmigo, qué sé yo, un naranja, que no tiene nada que ver conmigo, o sea, me cambia la piel totalmente. Oh, wow. Full, full. Qué cosa. Mira, importante esto, los colores. Yo por eso es que siempre ando neutral. Blanco, negro, crema. Eso tiene que ver, puede ser que te quede mal, pero... Bueno, pues los neutrales te quedan bien. Para mí todos los colores te quedan bien porque tú eres una chica bella y hermosa, ¿verdad? Ay, oye, oye, oye. Baby face, pero es increíble, tienes que hacértela porque la verdad que no cambia mucho. Y cuando uno va a hacerse con un vestido y uno sabe sus colores, es un palo. Claro, es verdad. Ricardo. Y... En internet. En internet existen miles de ejemplos para descubrir cuál es tu paleta ideal a la hora de vestir. Voy a empezar por ahí, ya que eso no me cuesta. Y eso fue todo en nuestro What's Trending que llega a ustedes. Gracias a Altiz. Cuéntanos en las redes. Arroba TMB133. ¿Sabes cuáles colores te favorecen a la hora de vestir? O importante, señores. A veces tú dices, ¿y por qué yo me veo tan de crica? ¡Ja! Y tú maquillada y todo. El color que tienes. Oye, la gente dice, ¿y qué es lo que me pasa con tu lana que está tan rara? ¿Qué es lo que te pasa con tu lana que está tan rara? Ah, ya tú ve. Voy a revisar bien ese closet ahora. Yo particularmente me voy siempre por los tonos de así fríos. Entonces, no sé si es porque yo soy así o no. No creo, bueno. No, no, de que soy fría, no es eso. No es que soy fría, es que me van bien esos tonos. Yo he presenciado muchas codificaciones de colores. Y yo he visto gente de que, ¿qué? Que yo he estado equivocada toda mi vida. Yo estoy segura que yo sería esa. Porque a mí cada vez que yo me pongo un color vibrante, me dicen, wow, qué bien te queda. Y yo, eh. Es probable que tú seas verano. ¡Oh! Bueno. Sí, porque también ese es un punto. O sea, si las personas normalmente te dicen, cuando te ponen un color en específico, oh, wow, qué lindo te queda. Ya tú sabes que por ahí es. Pero ahí yo prefiero sacrificar la vista de los demás y ponerme algo que me guste, de verdad. O sea, no puedo. Eso es importante también. No se muevan de ahí porque cuando regresemos, venimos con el Feeling the Song. Así es. Y es una canción que escuchaba en mi CD player, Eda. Ay, 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 ay. Amo los TBT. Mucho TBT. Quédate en sintonía. Y llámanos al 809-338-1033. Atención, Santiago. También actívense con la línea telefónica. Y díganos esa canción que escuchaban en el CD player para colocárselas aquí. Vamos a ver cómo se tiene. En el momento, obviamente. Y era Everybody the Badstreet Boys. Claro. Con el baile y todo. Quédate. Con todo el baile. Yo me sabía, esta coreografía completa. Claro que sí. Claro, claro. Muy duro. Oye, pensé el video muy duro.